Santo Niño de Atocha Muchas veces he escuchado decir que el Señor Dios no se mete con las cosas materiales Pero yo no estoy de acuerdo en esto, ni lo estaré jamás Porque estoy seguro que también la materia fue creada por Dios Y Él sabe que el hombre necesita de la materia No quiero involucrar personas ni entrar en detalles por respeto a su memoria Pero tenía un rancho que estaba a mi nombre, muy bonito y de buen precio Siendo yo el rector del seminario Se pidió un préstamo al banco para trabajar en cosas del seminario La suma era cuantiosa El Señor se llevó a mi obispo y quedé yo con el peso tremendo De aquella deuda de más de 400 mil pesos No tenía con qué pagar Se vino una gran crisis económica en México Parecía que el dinero se había esfumado Los meses pasaban y el término del plazo llegaba Yo ya me comenzaba a desesperar Entre la presión de tanto cobro Y puse el rancho en venta, se llamaba La Tijerilla Anuncios en el periódico, corredores, etcétera, etcétera y nada Los meses pasaban y la deuda crecía y crecía Y el plazo se acortaba Yo siempre he sido muy devoto del niño Jesús Y muy especial en la imagen que se encuentra en Platero Zacatecas El santo niño de Atocha Con él dialogaba siempre Tengo un niño Dios que tiene conmigo muchos años Y tengo la devoción de ponerle una manzana en la mano cada día primero del año Y esta no se seca Ni se descompone en todo el año Pero esa es otra historia Bien, me puse a pedirle con insistencia y con mucha confianza Sabiendo que él siempre me escucha Faltaba un día para el vencimiento del crey Y como a las nueve de la mañana me llama una amiga licenciada para decirme Que tenía el cliente para mi rancho Era un señor de aspecto muy bondadoso y como de dos metros de alto Hicimos el trato, me pagó justo lo que yo debía al banco Sobrando una pequeña cantidad Pagué al banco puntual Estando ya firmando la escritura le pregunté al señor Cuyo nombre era Alfredo ¿Usted es de por aquí? No, me dijo Yo soy de Platero Zacatecas Me emocioné mucho y le dije ¿En donde está el santo niño de Atocha? Sí, me dijo Yo nací a una cuadra del santuario Sonreí y le dije Pues a usted me lo mandó el santo niño de Atocha Me dijo Yo creo que sí Porque yo no pensaba comprar rancho por acá Después supe que al poquito tiempo lo vendió y se fue Jesús en su infinito amor me ayudó y escuchó Y esto yo no lo puedo negar jamás Sigo diciendo Jesús vive hoy y siempre Viendo no ven Hace ya algún tiempo que mucha gente llegaba a decirme Que en las misas que yo celebraba para pedir por la salud de los enfermos Que se sanaban Pero cuando alguien comenzaba a decírmelo Yo saltaba molesto Y les hablaba fuerte o hasta golpeado No quiero saber, no me diga nada Por favor Y así la gente se callaba Y yo veía y oía como hacían comentarios al respecto El por qué mi actitud de no querer saber No lo sé Yo ahora pienso Porque en ese tiempo yo andaba muy seducido por el mundo Y tal vez esto a mí me comprometía Yo no dudaba ni tantito que el Señor sanaba Pero no quería que me tomara a mí como instrumento Porque esto para mí significaba más entrega Más oración Más renuncia de mí mismo Pero parecía que entre más quería ser indiferente a las manifestaciones del Señor Cada día eran más y más El Señor me fue cercando con su maravilloso amor A pesar de mi indiferencia e incluso de mis pecados Para mí el don de lenguas era algo ridículo y farsante Lo detestaba Y aunque me gustaba la alabanza en la renovación carismática El don de lenguas no me gustaba Mi condición al Señor era No sanidad y no lenguas Incluso le decía Si me llegara a mí este don No volveré a alabarte como los renovados Pero el Señor parece que entre más tercos somos Él lo es aún más Comencé a despertar orando de esta manera rara y ridícula Cantando con las más hermosas melodías Que haya tenido y escuchado jamás Me callaba y me enojaba Pero el Señor volvía a hacerlo bien Comentarios de sanidad aquí y allá Y cuando hacía oración por los enfermos Comencé poco a poco y sin querer a orar De esa manera que llaman don de lenguas o mociones Del Espíritu Poco a poco el Señor daba más Recuerdo que una vez me dijo una señora del pueblo Que se llamaba Malena Padre Me dijo Muy angustiada Le pido oración por mi cuñada Licha Está muy grave y parece que ya no tiene remedio Ella tiene cáncer Yo le dije Un tanto en broma No mujer no te angusties Trae la mañana Hay oración por los enfermos Aquí la sana el Señor De veras padre La sana el Señor Claro Te lo puedo asegurar Contesté yo sin saber lo que decía Yo no sé por qué dije eso Creo que fue para salir del paso ¿Y cuál sería mi sorpresa Que otro día llegó la mujer enferma Pálida y delgada Con una cara toda cadavérica Venía con ella toda la familia Se acerca Malena y me dice Esa es mi cuñada Yo me quedé callado Caminé hacia el sagrario Y le dije al Señor Señor Yo abrí la boca Y esta gente viene con fe Sánala Señor por favor No me hagas quedar mal Cuando llegó el momento de la oración Después de la comunión Yo sentí que cuando tocaba Licha Se me salía el alma Sudaba y me perdía Orando en lenguas Tenía una gran taquicardia Y me sentía desmayar Fue una experiencia inexplicable No sé cuánto tiempo oré Lo que sé es que Licha ese día Sanó Se convirtió al Señor Y ahora es una incansable En el apostolado Y la tesorera del movimiento De la renovación En esa misma misa Hubo muchas sanaciones Otra mujer de cáncer Que yo no sabía Y ahora es la catequista Del templo de San Isidro Otra de diabetes Y otra de embolia Pero aún Con todo esto Yo seguía resistiendo Y seguía dando explicaciones científicas Pues a pesar de que veía la gloria Y el poder de Dios No veía y no quería ver Porque no concebía Que el Señor me tomara a mí Yo no podría ser ese instrumento Yo no me considero santo Ni bueno Ni puro Ni prudente Yo encuentro muchos defectos en mí Y me preguntaba ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que por medio mío Se realice esto? Había olvidado las palabras de San Pablo En la carta a los Corintios Lo débil del mundo Lo que no sirve Es más La escoria La toma Dios Para que brille su gloria Y su gloria seguía brillando No solo sanando Sino convirtiendo Y aplastando a mis enemigos Y su gloria brillaba cada mañana Con torrentes Y su gloria brillaba aquí y allá Y en cualquier lugar por donde pasaba Yo contemplaba su gloria Liberando, rescatando, uniendo, sanando Y así comencé poco a poco a ver Poco a poco comencé a creer Poco a poco comprendí que su gloria Se derramaba en mí No por santidad Sino por su amor Por su puro amor Una visita inesperada Era la mañana del día primero de enero de 1999 Desperté muy temprano A pesar de estar desvelado por los festejos del año nuevo Tenía una gran alegría Y un gozo inexplicable Eran como las ocho de la mañana Aún con mi pijama puesta Sentí deseos de ir al Santísimo En el templo contigo a la casa parroquial Pensé quién puede estar a esta hora Si todos están desvelados Tomé mi libro de la liturgia de las horas Y me fui así con sandalias al templo Entré Y estaba tremendamente solo Y con profundo silencio acogedor Al ir avanzando hacia el sagrario Sentí la presencia de algo Y volteé hacia un costado Y vi a un niñito como de cuatro años Sentado muy derechito Con la vista fija Hacia el cielo Como engarrotado Mirando el crucifijo Su mirada no era propia De la actitud de un niño de esa edad Él era de pelo rubio Tez blanca Con una cara muy bonita Ojos color café claro Aceitunados Mejillas muy rosadas por el frío Traía el pelo larguito Una sudaderita azul Bajito Muy viejita y rota Un pantalón del mismo color Roto y sucio Unos zapatos rotos Y se les veían Sus deditos de los pies Ese no era un niño del pueblo Se veía fino y bello Me acerqué y le dije Mijo ¿Qué hace aquí tan temprano? No me contestó Ni me miró Parecía una estatua Le volví a preguntar lo mismo ¿Dónde está tu mamá? Parecía que no oía Le hice preguntas Y ninguna contestó Ni me miró Ni se movió Yo pensé Este es un niño de la calle Que se escapó de alguna ciudad Pobre No oye ni habla Y le dije Ven Te voy a hacer oración Para que el Señor Te devuelva el habla Pareció que me entendió Y como si fuera Una frágil pluma ligera Caminó delante de mí Hasta pararse Frente al Cristo Yo me puse atrás de él Antes de comenzar a orar Le volví a preguntar ¿En dónde vives? Él volteó a verme Por primera vez Con aquellos hermosos ojos Y me enseñó Al Cristo Yo cerré mis ojos Puse mis manos Sobre su cabeza Comencé a orar Y a orar Sentí una suave brisa Bajo mis manos Abrí los ojos Y el niño no estaba Mi corazón ardía De amor Busqué por todo el templo Era imposible Que yo no alcanzara A verlo salir Salía a la calle Y estaba desierta Y solitaria Pero mi corazón Ardía y ardía Y recordaba La frase de los discípulos De Maús Con razón ardía Nuestro corazón Era día primero Del año De este maravilloso año Lleno de prodigios Del Señor Y comenzaba Con su fresca mañana Con una visita Inesperada Que nunca Podré olvidar El cúgar Y si Jesús cura A los enfermos Y ayuda En la parte económica Creo que también Firmemente Que libra De los accidentes O desgracias Todo el antiguo Testamento Está plagado De hechos milagrosos Salvíficos Y ni qué decir En el Nuevo Testamento Un día venía Del puerto De Tampico Tamaulipas Por la tarde Ya casi Obscureciendo Comenzó Una gran tormenta Tan cerrada Que apenas veía La carretera Era una noche Tétrica Llena de truenos Rayos Y centellas Parecía Que sería ya El segundo diluvio Mi carro Parecía una lancha Por encima De un río Manejaba Casi a tientas Traía yo Bastante miedo De no atinarle A la carretera Casi no venían Carros En esa angustia Venía Cuando el carro Se salió De la carretera Y comenzó A caer En un barranco Oía los golpes Que se iba dando Entre las piedras Y el ruido De los espinos Y las ramas De mi corazón Angustiado Salió un grito Desgarrador Jesús Solo una vez Grité Sentí como El carro Era levantado En el aire Como si fuera De juguete Y nuevamente Colocado En la carretera Estaba pálido Y temblando Pero admirado De lo sucedido Comencé A alabar Y a bendecir A Dios Duré un buen rato Ahí en la oscuridad De la noche Alabando Al señor Con gozo Sentía su presencia Poco a poco Por encanto La lluvia Y los truenos Fueron cesando Como si se fueran Yendo a ocultar En la lejanía De las montañas Las nubes Corrían por el cielo Como regañadas O espantadas Las estrellas Comenzaron a brillar Y la luna Quedó al descubierto Frente a mi carro No quise ver El carro Pensé Está todo golpeado Me vine alabando Y bendiciendo Al señor Y cuando llegué A mi casa Al bajar Lo primero que hice Fue a revisar el carro No tenía Ni un rasguño Me acosté Para ver por abajo No tenía Vaya Nada Parecía Que lo habían pulido Y encerado Jesús me había salvado Como tantas veces Y en mi angustia Él clamé Y me escuchó No fue nada irreal No fueron los ovnis No No fue nada Sobrenatural Fue Jesús El que siempre Me protege Y me ampara Fue Jesús Mi amigo fiel Fue Jesús Mi libertador Fue Jesús Mi salvador Mi eterno compañero Con las alas rotas Siento una profunda vergüenza Narrar Este testimonio De mi vida Y siento vergüenza Porque no puedo concebir Que yo le haya fallado A mi señor De manera tan triste Y decepcionante Siempre en el seminario Fui un joven muy recto Y de profundo amor a Dios Y ahí en el seminario Conocí al movimiento De la renovación cristiana Y me encantaba Orar de esa manera Pero cuando me ordené Sacerdote Llegué a un mundo Muy distinto Del que yo imaginaba Los sacerdotes Se burlaban De una manera Exagerada E hiriente De este movimiento Y yo cobardemente Lo oculté Porque tuve miedo A la crítica A la burla Y a la carrilla Así que yo me enfríé Y no oraba más así A los ocho días De ordenado Me nombraron Econo del seminario Y posteriormente Rector Así que me volví Burócrata Y negociante Y poco a poco Me fui olvidando De mi identidad De sacerdote La pobreza Para mí Era un insulto Y me ofanaba De tener dinero Joyas Y carros Me vestía Como modelo Y hacía muchas cosas Que no debe de hacer Un sacerdote Aunque quiero aclarar Que estas muchas cosas No son los grandes pecados Aunque sí algunos Pero más que nada Actitudes Y formas de ser Para mí La iglesia Se convirtió En sistema Y así Yo no oraba Aunque siempre El Señor Me ha favorecido Con el don De la predicación Probablemente Porque se realizaba Lo que dice San Pablo Llevamos Este tesoro En vasijas De barro Así que yo Para sostener El seminario Me metí A realizar Empresas En las que En algunas Triunfé Y en otras Fracasé Mi meta Era hermosear El seminario Construir Capilla Bardas Muebles Etcétera Etcétera Pero me quedé Sin Jesús A pesar de tenerle Todos los días Entre mis manos Lo repartía Pero me quedaba Sin él Olvidaba al dueño Del trabajo Por el trabajo Así pasó el tiempo Y en este tiempo Yo tenía Una gran soledad Me refugié En muchas cosas Carros Viajes Ropa Amigos Que estuvieron Muy lejos De ser amigos Pero ningún Refugio Suplió La presencia De Jesús Creo que La misericordia De Jesús Me rescató Del abismo En el que Poco a poco Iba cayendo Fue en esta etapa Cuando me sucedió La experiencia Triste y dolorosa De gran difamación Y mentira Pero creo que El Señor La permitió Para que yo Volviera a él Y aunque estoy seguro Que él No me mandó Esta situación También estoy seguro Que Dios Escribe derecho En renglones Torcidos Y también Puedo decir Como el apóstol Bendita calumnia Que me llevó A Dios El niño De la manzana En una ocasión Que pasaba Por el mercado Una mujer Doña Nieves Que siempre Vendía comida Tamales Sacahuil Una comida huasteca Me paró Y me dijo Padre Quiero darle Un regalo Pero quiero Que usted Lo escoja Tiene tiempo De ir a mi casa Le dije Si como no Vamos Nos fuimos En mi camioneta Y por las orillas De la ciudad Llegamos A su casita Muy humilde Y muy pobre Me metió A un cuarto Y en la pared Tenía colgados Como unos Cinco imágenes Del niño Dios Escoja una Me dijo Todas eran Baratas Pero entre Todos Había Uno muy bello Aunque era De yeso Le dije Este Doña Nieves Me lleve Mi niño Que ha sido Mi compañero Por más De diez años Me acostumbré A tenerlo Siempre En mi cuarto A platicar Con él A ponerlo En el día En mi cama Y por la noche En un sofá Desde ese día Siempre lo pongo En el nacimiento Del templo En donde esté Era un día Veintisiete De mayo De mil novecientos Noventa y cinco Día de mi Cumpleaños Era mi primer Cumpleaños En mi parroquia Mi hermano Rosalino Me llevó Una canasta De frutas Y entre ellas Unas apetitosas Manzanas rojas Cuando ya Por la tarde Se fueron todos Y terminó El festejo Yo me senté En mi cuarto Y tomé Una manzana Del canasto Cuando estaba A punto De morderla Sentí que alguien Me miraba Volteé Hacia el lugar Y sentí Que era la imagen Del niño Jesús Sonreí Le dije ¿Quieres manzana? Tomé una canastita Que tenía por ahí De adorno Puse la manzana Dentro Y se la colgué En el brazo Y me comí otra Me olvidé Del hecho Y pasaron los días E incluso los meses Y yo creo Que en todo ese tiempo No advertí La presencia De la imagen Del niño Dios Y que tenía Colgado En mi cabecera Un día Que llegué Cansado Me le quedé Viendo Y observé Que tenía La manzana Igual Me admiré Y así La observé Por espacio De todo el año Y la manzana No se pudrió El día primero Del año Tomé otra manzana Y se la puse Y la otra La del año anterior Pasado Pasado Los primeros días Del año Se empezó A secar Así han pasado Los años Y cada año Le pongo Una manzana Y ya va para Cinco años Este fenómeno O milagro Nunca una fruta Dura tanto Ni aún en el refrigerador Son pocos Los que conocen Este hecho Yo a mi niño Lo tengo en mi cuarto Sé que con este signo Jesús me dice Que está junto a mí Y que aunque yo falle Él siempre está ahí Contemplándome Con su candidez de niño Con su sonrisa tierna Con su frescura divina De esa bella imagen Tengo muchas cosas Que contar Pero considero Que no debo de hacerlo Porque son regalos Que a mí Jesús Me da Y no todos Tienen capacidad De entender Ni tampoco Todos deben ver Lo que no se les concede Ver Por la cerrazón Del corazón Porque para entender Las cosas del cielo No se debe de meter El cuestionamiento Sino tan solo La aceptación Porque a Dios No se cuestiona Ni se interroga Sino tan solo Se asume Y ya Miércoles Santo De 1999 Ya tenía tiempo Que en mi comunidad Se corría la voz De que los enfermos Se curaban Yo no quería saber De ello Sin embargo Sentía la necesidad De hacer Una misa fuerte Para los enfermos Era algo Que desde dentro Me lo gritaba Anuncié Que el miércoles Santo Como culminación De un pequeño encuentro De evangelización Celebraría una eucaristía Para ungir y orar Por los enfermos Y les recalqué mucho Dejen que solo vengan Los enfermos Se corrió la voz Como pólvora Y vinieron De todas las rancherías Cercanas Pertenecientes A esta parroquia Y pueblos vecinos El templo El templo Se llenó Al máximo Después de la comunión Hice la oración Por los enfermos Y a la hora De la imposición De manos Yo no quise bajar A imponerles Las manos Estaba medio molesto Porque habían venido Tantos Y yo no quería Que dijeran Que se curaban En mis eucaristías Le dije a los hermanos De Monterrey Que habían venido A misionar Impongan las manos Ustedes Bajaron Y comenzó La oración A todos los enfermos De enfrente Les tocó Quien les orara Solo se quedó Sola una mujer Paralítica Conocida del pueblo Creo que tenía Como quince años En una silla de ruedas Se llama Marcelina Ella me miraba Con insistencia Y yo le desviaba La mirada Casi ella Me obligó Con la mirada Suplicante A que me parara Y orara por ella Cuando impuse Mis manos Sobre ella Sentí nuevamente Esa fuerza extraña Como toques eléctricos Que salían Por mis manos Pregunté A la enferma ¿Tú crees Que Jesús Te puede parar De esta silla? Ella me contestó Si usted Me lo ordena Sí Y donde está Jesús Le pregunté Ella contestó Con firmeza En usted Porque es Su sacerdote Aquello me admiró Y volví a interrogarla Entonces tú crees Que si yo te lo ordeno En el nombre de Jesús Te paras Y me dijo Un tanto desesperada Pues ordéneme Yo arrebatado ya Del Espíritu de Dios Le dije Párate en el nombre De la sangre De Jesús La mujer Se fue Desengarruñando Y se fue Parando lentamente El pueblo Comenzó A aplaudir Arrodillarse Yo proseguí Dame la mano Y camina Por el poder De las llagas De Jesucristo El Mesías Caminó Atravesó Todo el templo Entre gritos Y aplausos Ahí mismo Estaba otro paralítico Y fui Y lo saqué De su lugar Y lo llevé Hasta el altar Caminando Y fueron tantas Las sanaciones Que desde ese día Ya no tuve duda Y desde ese día El Señor Me comenzó a llevar A ciudades Estados Pueblos Estadios Palenques Plazas de toros Y otros Países Pregonando La gloria Del Señor Enseñando Este poder De Jesús Vivo Y resucitado En medio De su pueblo Y así Seguiré Hasta el final De mis días Orando Por los enfermos Y expulsando Los demonios Así Seguiré Viajando De un lugar A otro Hasta el día En que el Señor Me llame En mi último viaje Hacia la vida eterna Haz la prueba Y verás Que bueno Es el Señor De un lugar Gracias por ver el video